Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. El sábado 5 de diciembre acompaña la Cruzada Guadalupana de San Francisco en la peregrinación guadalupana a la Catedral de Santa María en San Francisco. La reunión comienza a las 5 a.m. en la Iglesia Old Souls del sur de San Francisco. Habrá transportación de la Catedral a la Iglesia Old Souls de 4 a 6 a.m. Para más información www.cruzadaguadalupana.org Gracias por ver el video.